bueno amigos bienvenidos barras un día más de nuevo a este nuestro canal y volvemos al amigo ciervo en esta ocasión os voy a mostrar este equipillo que me ha gustado bastante lo está probando antes y es el equipillo de demonios con melodías lr melodías el vaina loca de acuerdo y la verdad que viene bastante bastante bien para el tema del ciervo vamos a llevar pues eso a meliodas esta rosa para que aplique sus oscuridades y demás celdris que nos sube un poquito la estadística por el tema de mandamientos y tal y por supuesto jormungandr los equipamientos son los siguientes van todos con ataque de hecho el único que tiene un vr meliodas el resto no y estas son las asociaciones por aquí vamos a llevar el set del pájaro y poco más que añadir la verdad es un equipo bastante consistente que te lo pasa bastante sencillito el tema del ciervo así que oye si tenéis estos personajes y estáis ahí que si con el ciervo intentando pasarlo tal pues os lo recomiendo bastante en fin vamos a dejarnos chachara y empecemos bien vamos allá empezamos aquí de puro chill de pana ya sabéis que este tío a partir del del piso número 2 no se le pueden aplicar de bufos vale pero no nos importa demasiado la verdad porque la oscuridad sí que se puede aplicar al final la oscuridad son de bufos grises de lo que no importa y como siempre suelo recargar en este tipo de vídeos jormungandr no puede aplicar oscuridades porque no es un demonio pero ella se ve beneficia de igualmente de la oscuridad de por las autoridades le sirven las estadísticas a todos los personajes sea demonio no se ha deponido no importa a todos los personajes les suele estar esto esto y esto de tranquilidad amigos a ver cedris con él pues tranquilísimo lo he hecho me imagino que este vídeo lo estaréis viendo cuando estoy de vacaciones amigos voy a pasarme pues en un poquito más de una semana de vacaciones y ha terminado mi tema de exámenes y demás así que bueno os traigo ahora tengo por ahí vídeos programados para que podáis para que podáis ir viendo es lo que no estoy por aquí gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale y se quedaría a pocas cosas que le vamos a hacer se quedaría poquita cosa el compa me sirve ese crítico me sirve me sirve bastante ese crítico y este también así que simplemente con esto vamos a acabar con él y más que tirar la ulti de melioda vamos a tirar las cartas yo creo que ya está vamos a tirar la ulti y bufarnos pero tampoco creo yo que vaya a hacer un daño exagerado la ulti está a 1 a 6 así que no es nada muy descabellado la verdad prefiero eso que lo intentemos curar un poco con la Jormon después de que meli tire esta carta para ir relajados y full vida al piso número 2 ahí está y ya melioda pues lo acabo perfecto facilito amigos facilito razón de facilito así que nada gente vamos por el piso número 2 bien gente piso número 2 aquí empezamos pues como antes de chill out aquí lo dicho ya no podemos aplicarle este debuffo así que por ejemplo este infectar tal pues no funca no funca pero bueno las oscuridades se siguen aplicando de lo que nos importa en todos los pisos se aplican vale si tenéis esa duda en todos los pisos se aplican las oscuridades tanto en el 1, el 2 como en el 3 vale tengo mucha carta por aquí de color rojo así que vamos quitando unas cuantas en medio rollo esta de aquí y esta por ejemplo porque ahora en la próxima fase primero tenemos que quitarle la inmunidad esa que tiene necesitamos aplicar el semáforo para quitarle la inmunidad que tiene vale hacemos esto que iba a hacer yo se me ha olvidado ahora mismo ah si perdón me he empanado me he empanado por un momento por un momento me he empanado pero muchísimo ha llegado un momento ha llegado un momento en que me he empanado pero muchísimo gente aquí esta con esto le quitamos la inmunidad este día le hace un daño indecente no sé si nos puede llegar a dar para cargarnoslo a todo esto vamos a recarlo porque no considero que que vaya a haber mucho problema a la hora de cargarnoslo vamos a hacer esto esto y de hecho le tiramos a la puta que no lo conseguimos matar pues se congela en medio de los días pero bueno ya veis vosotros que que lo hemos dejado a puntito de caramelo placa y fuera pues nada vamos a tirar esto esto tiramos esto y esto de chill de chill fuera lo hemos pasado rápido lo hemos puesto en el modo espirram hemos activado ahí el modo espirram vale nos toca la posibilidad de que el cigarga ulti lo cual nos viene bastante mejor nos viene bastante bastante bien en comparación a la de que nos quite a nosotros la ulti la verdad pero bueno aquí lo mismo de antes tenemos que quitarle el semáforo para que se le quite el buffo este de vida dudo bastante el de lo mate esa quedaba poco eh probablemente con una carta de de oro de m2 podríamos haberlo llegado a matar con eso tal vez si pero bueno no pasa nada vamos ahora a tirar la cartilla esta de Jormund que nos va a curar bastante y nada ya acabamos con este hombre vamos aquí carta al azar placa y fuera eso nos tiene que haber metido una buena cura y si estamos full vida perfecto pues nada gente vamos al piso número 3 pues nada amigos al lío vamos al lío empezamos tal y como antes ahora nos desactivará alguno del personaje el tema de las cartas ofensivas van por esta rosa parece Ivano ventaja de tipo supongo que ahora tiro por eso pero bueno no pasa absolutamente nada está todo controlado amigos vamos a tirar esto esto y esto mismo tiramos el tornado aquí por si acaso el tornado pues no vamos a hacer nada pero me refiero para ir cambiando un poquito renovando un poquito la baraja que tenemos ahí mucha cartilla de color azul aquí pues lo mismo de antes fase 2 semáforo esto va todo el rato igual fase 1 nada fase 2 semáforo fase 3 nada fase 4 semáforo en fin esto, esto, esto ajá 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 la meta con cedris a un cedris le ha pillado la ha pillado hay manía el hombre este esta rosa por cierto la pilla de manía no está focuseando nada más el pobre vale vamos a tirar esto esto porque yo creo que ya está a puntito efectivamente ya con esto perfecto bueno ya conocéis este punto del ciervo hay que asegurarse de tener cartas de todos los colores aquí podemos ir aprovechando las ultis eso sí así que nos saldría bastante a cuenta tener tanto la ulti de Jormung como la de Meliodas barra el que sea barra Astarosa barra el que sea vale vale la carta roja al final es la que nos interesa un poquito menos nos da un poquito más igual así que podemos optar por por tirar esta cedris y ya está yo creo que ya lo dejamos a punto efectivamente ahí está y nada pues volvemos a encontrarnos con el tema del semáforo tiramos esto mismo vamos a tirar esto con cedris esto y esto vale vale ahí está de pana le hacemos un dañito decente nos quita la ulti verdad había olvidado eso pero bueno vamos bien de carga de Jormungander así que tampoco tampoco es un problema la verdad tiramos esto tiramos esto voy a tirar esto y esto ahí está se queda puntito y ya me lo dio debería rematar ahí está fuera no hemos necesitado ni un tercer turno ni nada muy fácil muy fácil ya os digo amigos que para mí este equipo es el más así consistente podríamos decir consistente en el sentido de que te lo pasas más fácil la verdad el equipo este demonio te lo pasas bastante bastante facilito en fin espero que os haya gustado el vídeo amigos si así como siempre no olvidéis dejar por ahí un buen like suscribirse y nada volveré dentro de poco gente volveré dentro de poco mientras tanto pasadla bien metedle caña a Grand Cross y nada a disfrutar del veranito nos vemos en el próximo vídeo amigos